El rodaje de Vengadores 4 afronta sus últimas semanas de trabajo y Tom Holland ha querido celebrarlo ni más ni menos que fracturándose la nariz por tercera vez en su carrera. El actor que da vida a Spiderman compartió un vídeo de la desgracia en su cuenta de Instagram a través de los stories. Qué manera de terminar el vídeo. Lo que no queda del todo confirmado es que la lesión se haya producido durante el rodaje de Vengadores 4, aunque todo parece indicar que así ha sido. Holland afronta actualmente el rodaje de una nueva película, un drama llamado Chaos Walking, pero resulta inverosímil que una lesión de estas características se produjese en las grabaciones de una cinta mucho menos exigente físicamente, sin duda, que Vengadores 4. El futuro de Holland como Hombre Araña está asegurado siempre que el actor mantenga a salvo su integridad física mejor que en las últimas semanas. El joven británico declaró recientemente su intención de continuar interpretando el papel durante muchos años. Yo he ayudado a esta nueva señora y me compró un churro, así que fue agradable.